Esta noche platicamos que has portado como chucha Ya me pasó, tengo un ruido de danza, que hasta arriba me aspeto y comienza Y hasta se me muestra de la cara, ya sabías que te voto muy rara Mil latidos no me mienten, más de noche sin amarnos No recuerdo el calor de tu cuerpo, el sabor y el calor de tus labios No he dormido en contras de mis sueños, cuando viene enojado y molesto Hoy no mi amor, no estoy contento, no estoy engañado No estoy soltada, no estamos hinchados, el asiento de su arroba salga La canción que te vea se te borre, que en la puerta marcado se abasto Y con mis pasacuentas me parezcan malas chiquititas 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 Y con mis pasacuentas me parezcan malas chiquititas